¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Jubilados y pensionados, ¿cuánto cobran en agosto? En el mes de agosto de 2023, los jubilados y pensionados estarán recibiendo un nuevo refuerzo en sus prestaciones. El monto de este refuerzo será para la jubilación mínima de 20.000 pesos. De esta manera una jubilación mínima de 70.938 pesos alcanzará con este refuerzo los 90.938 pesos. Los beneficiarios que tengan un monto superior a 85.938 pesos y menor o igual a 141.876 pesos tendrán un extra de 5.000 pesos. Y para aquellos que cobran más de 70.938 y hasta los 85.938 pesos, el bono será del monto necesario para alcanzar los 90.938 pesos. Por último, las prestaciones vigentes con un monto entre 141.876 pesos y 146.876 pesos tendrán por refuerzo el monto necesario para alcanzar esta última cantidad. Este será el último de los tres bonos consecutivos que preparó el gobierno para junio, julio y agosto. Esperamos que después de la implementación de estos bonos se busque algún sistema compensatorio más justo y sustancial, que quede incorporado al beneficio real y que también acerque más las jubilaciones a la canasta básica de los jubilados. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.